Saludos amigos del Paddy TV, estamos aquí en el torneo de galanes de padel, primer torneo americano que se realiza, estamos con uno de los patrocinadores, Manolo, de Nación Sushi. Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, 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 gracias, gracias por venir aquí a acompañarnos a este evento, que como dices es uno de los primeros. Lo primero, ¿qué le motivó a patrocinar un evento de padel en República Dominicana? Bueno, yo soy deportista, es más, siempre me he sentido un deportista frustrado, porque practiqué varios deportes y ninguno fui exitoso, tampoco malo, pero ninguno exitoso. Y en otros países donde he estado, donde también está Nación Sushi, bueno, hay el padel, ¿no? Yo vengo de México y en México es fuerte el nivel del padel, ¿no? México, España, Argentina y bueno, República Dominicana está empezando, está empezando con fuerza y además que está tomando un rumbo muy rápido y muy técnico, que es lo importante, ¿no? Entonces dentro de poco, no le den mucho tiempo, un año van a haber muy, muy, muy buenos jugadores de padel dominicanos, ¿no? Sí, de hecho el padel se ha empezado a jugar después de pandemia, pero hemos visto en crecimiento que todas las canchas se llenan, tanto aquí en Padre República y en las otras. En todas. Te cuento una anécdota. Esto fue después de la pandemia, pero en otros países, un ejemplo, en México fue la disculpa para bajar todos a compartir con amigos y jugar todo el tiempo que se podía y que las canchas estaban abiertas para jugar padel. Y así fue en muchos países, fue el deporte que se permitió jugar, ¿no? Pero no, qué bueno que está tomando una velocidad, un rumbo correcto y que, bueno, hay que apoyar el padel, ¿no? Sí, no, y lo bueno es que hay empresas como usted o empresarios como usted que se fijan en el deporte, porque normalmente en el deporte lo más difícil es el patrocinio, es parte principal del negocio. Sí, pues es un ganar-ganar también, ¿no? La verdad, hay que patrocinar, hay que apoyar y, bueno, y si tú lo puedes practicar también, yo también lo practico, lo juego, no soy bueno, pero lo practico, ¿no? Bueno, pues excelente. Mándale un saludo a la fanaticada del Paddy TV que lo está viendo en el día de hoy. No, no, de verdad, felicitaciones a República Dominicana, está yendo a gran velocidad este deporte, dentro de poco créeme que van a haber muy buenos, he visto unos dominicanos buenos, pero van a haber muchos más y, bueno, hay que darle, hay que darle, como decimos en algún otro país, hay que darle plomo a esto que lo que viene es bueno. Muchas gracias. Venga, ustedes.